Eso es una desinformación. Realmente lo que se está registrando es vida silvestre, más que todo las aves que están en condición de mascotas. De hecho, ese es un ilícito y es lo que queremos controlar con este registro de mascotas silvestres. Porque al terminar este periodo que culmina el 24 de agosto, una nueva prórroga se ha dado el 24 de agosto ya sin ningún canon. Es obligatorio y es el llamado que nosotros hacemos a la sociedad en general que pueda hacer el registro respectivo. Ahora ya estamos trabajando para que sea automatizado en una forma expedita, pero esto va a ayudar o va a contribuir a que las mascotas silvestres de los hogares de Honduras no puedan ser decomisadas por las autoridades competentes. No, no, de ninguna manera. Ya se deja de hacer el cobro por el registro de la vida silvestre en condición de mascota. Y lo que puede suceder es que sea decomisado esa vida silvestre si no la tiene legalizada ya en tiempo y forma. Porque este es un ilícito de alto impacto a nivel mundial. Ocupa el tercer lugar. Solo lo supera el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Y nuestro país no es la excepción. Este es un verdadero problema de país. Así es que la sociedad en general, por favor, debe denunciar al 911 cualquier persona que vea en los ejes carreteros vendiendo fauna silvestre. Lo otro que debemos declarar es que no solamente estamos registrando aves silvestres, sino toda fauna, todo animal silvestre. Nada más que los otros animales silvestres, como los monos, por ejemplo, las panteras, las víboras, por ejemplo, esas no pueden estar en un hogar en condición de mascota. Pero sí hay otras modalidades de manejo de fauna silvestre, como son los zoológicos, como son los socriaderos. Y también aquellas muestras privadas que tienen en restaurantes, que tienen en comedores, que tienen en algunos hoteles también. Eso se está registrando, pero eso se necesitan otros requerimientos como licencias ambientales.